El Festival de Invierno en Perquín es una marca reconocida internacionalmente. Luego de dos años pausado por la pandemia, la histórica Plaza de Perquín recibirá a chicos y grandes. El impulso económico que éste genera es significativo, y las expectativas son muy altas según el Comité de Turismo del municipio. A nivel de empresarios turísticos tenemos una gran expectativa, en vista que llevamos dos años que no han habido actividades grandes como lo que es el Festival de Invierno, esperamos que nos visiten muchas personas, tanto dentro del país como fuera, y que la zona norte de Morazán tenga mucha afluencia, esa es nuestra expectativa. Los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, tanto hoteleros, restaurantes, guías de turismo, transporte, todos estamos ya activos, todos estamos ya con las expectativas muy puestas en lo que es el Festival de Invierno. Pero esperamos que muchas personas nos visiten y que todo sea de agrado para las personas visitantes. Hoteles y restaurantes de la zona ven en esta fecha una gran oportunidad. Según se detalló, ya registran reservaciones y buena afluencia de turistas. Gracias a Dios las personas ya se están abocando a hacer sus reservaciones con anticipación, a tomar, a comprar sus tours para visitar todo lo que es la zona norte de Morazán, Ruta de Paz. Y pues, gracias a Dios, estamos ya teniendo bastante aceptación, bastante afluencia que nos está reservando con anticipación. Los hoteles ya tienen un alto porcentaje de reservas, igual los restaurantes también ya están teniendo mucha afluencia de visitantes, tanto de la zona como del resto del país. Los pequeños comercios que durante todo el año ofrecen productos a quienes lo visitan, también mantienen una buena expectativa, aunque son conscientes que los tiempos han cambiado. Ahora como que vemos de que va a haber menos gente, va a haber menos dinero, porque no igual como cuando en aquellos entonces de que eran de nueve días, nosotros vendíamos, si no poníamos negocio pues trabajábamos y ganábamos. Verdad, eso es lo que esperaba, pero como ahorita la situación está bien difícil, pero esperemos que nos salga algo ahí. Aquí nos esperamos aquí en Perquín, con las tostadas y enredos para que vengan. El festival de invierno desde su primera edición en 1992, solo había sido suspendido en una ocasión en el 2009 por la gripe H1N1. Este año el festival vuelve tras dos años de pandemia y se mantiene como un espacio de rescate de memoria histórica, cultura y tradición de morazán. Con imágenes de Luis González, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.